qué tal muchachos este es omar tecno book en este canal yo hago un box insablo de tecnología y a los productos nuevos que vengan saliendo que pueda que a ti te interesa así que si tú eres nuevo en este canal considerate suscribirte bueno señor yo sé de que yo no hice ningún vídeo durante la semana y es porque me la pasé la semana entera investigando y haciendo el revisado del nuevo iphone s brother porque a puntos confunden con sus nombres iphone x s max me la pasé toda la semana y aquí les tengo yo los resultados un un revisado completo de todas las cosas que yo encontré durante toda esa semana y si señores en este vídeo hay código para aquellos que no saben que estoy hablando pues ni modo pero para los que saben lo que lo que estoy hablando de los códigos pues ustedes aquí durante este vídeo van a ver un código escondido para que tú puedas obtener 100 puntos en la rifa una rifa en el sorteo que estoy haciendo con marciano tec con este teléfono están ganando no es que se van a ganar este sino que se van a ganar uno nuevito papá este el que esté el que estoy usando uno nuevito bueno señores que lo que pasa es que yo yo tengo yo tuve el iphone x pues por todo un año entero y es por eso de que ha encontrado algunas novedades y algunas cosas curiosas entre estos dispositivos así que vamos directamente al vídeo y a todo lo que encontré bueno empecemos hablando de esta cámara esta cámara tuvo una cosa que vamos a ver de que como los iphone anteriores también esta cámara se sale de lo que es la superficie del teléfono y pues esto es algo bueno y malo para otros otra cosa destacar de esta cámara va a ser de 2 megapíxeles con una apertura de 1.8 un teléfono de 2.4 bueno entonces hoy hablemos de la pantalla si ustedes se dan cuenta yo tengo la misma aplicación nada más que la aplicación en el max son un poquito más grande pero no me agregó ninguna otra línea ni nada y esta va a ser una pantalla súper retina es igual que la del 10 vamos a hablar del face id porque el face id en el max usted miren a la derecha es mucho más rápido tan me lo desbloqueó en el iphone x todavía tengo problemas y la serie max igual que la serie xs el face id es muy mejorado bueno entonces hablemos de la cámara frontal la cámara frontal va a ser de 7 megapíxeles con una apertura de 2.2 y este es igual lo que teníamos ya en el iphone 10 vamos a ver del bionic chip ok en el iphone 10 nosotros teníamos a 11 bionic chip pero ahora en el max tenemos un a 12 bionic chip esto va a ser de que no sea más rápido bueno entonces hablemos de la certificación ap 68 señores esto es resistente al agua no a prueba de agua así de que no lo vayan a poner en hielo algunos me entendieron ni mucho menos pues tirar a la piscina y dejarlo ahí ok ip68 significa de que va a tener a dos metros debajo del agua y a 30 minutos así de que es resistente al agua no a prueba de agua así de que es sólo por casos de emergencia el teléfono va a ser de 3 mil 164 mega amperes que esto la verdad pues honestamente yo lo digo de que yo siento que el teléfono se me está gastando mucho la batería la verdad es que honestamente les voy a decir usándolo se me gasta mucho no es como el 9 que tiene 4000 y pues dura mucho mejor entonces lo voy a dejar ahí pero sinceramente se me gasta mucho bueno entonces hablemos del wallpaper en la pantalla principal y pues vamos a ver de que en el iphone 10 ya teníamos este pero en el iphone max vamos a notar de que pues a este es una burbuja no es un planeta pero me gusta la interacción porque se mira la verdad bien bien cool ok vamos a hablar del material ahora no tenía porque importante yo no sé por qué pero el iphone 10 el material yo sentía que esto es los dos son acero inoxidable pero si lo siento mejor en el iphone 10 en el iphone max siento de que esto es si es a neno es acero inoxidable no estoy diciendo que no pero siento que como que hay un plástico encima no sé no no siento esa solidez como la de usted hasta lo pueden ver la diferencia o sea se nota de que el acero inoxidable se siente más se siente mucho mejor en el iphone 10 que en el iphone x max tanto la parte de enfrente como la parte de atrás son de cristal la verdad que se mira hermoso este color este cristal que no es sólido así de que cuiden cuídelo porque se puede romper hablemos del noche ok a simple vista se mira de que el noche son iguales ok a la noche la gran cosa pero vamos a ver de qué pues si lo ponemos junto el noche en el max es un poquito más grande y también los bordes allá en las esquinas son un poquito más anchas y de que no era gran cosa pero alguna gente si estamos hablando de las cámaras y yo hablo mucho de las cámaras porque lo más importante un dispositivo va a ser su cámara especialmente si es de 12 megapíxeles ok vamos a notar de que apple en el 10 agregó una tecnología que se llama hdr que en el 10 era automático pero ahora en la serie xs el hdr viene en todas las fotos que tú voy a tomar aquí les doy un ejemplo de este tronco miren lo detallista que es esta foto y la resolución que tira esta cámara o sea es más que hermosa o sea a mí me ha dejado impresionado cuando tú toma una foto como se mira la resolución ya estén rosamente en cosas que tú le vayas a tomar fotos de bien de cerca la verdad que se mira bien y esto es gracias a la tecnología de hdr que ya viene integrada en la serie xs max en la del 10 como les dije era automático ahora ya está en todas tus fotos si ustedes notan la cámara del max no es tan brillosa como la del x me entiendes pero la diferencia es que la del max me dan mejor los detalles en todas las figuras me entiendes no el en el x es tan brillosa de que me pierdo algunos detalles que tal vez son principales bueno omar aún así yo no vino ninguna diferencia no lo miren bien miren los focos de atrás en el iphone x los focos de atrás se miran tan brillosos que le dan mucho brillo a lo que es el fondo de la pantalla pero miren bien en el iphone xs max se mira que los focos son menos brillosos y le dan mejor resolución al fondo la cámara también graba a 4k 60 fps y miren que le puede ser el buen acercamiento porque ustedes miren la buena resolución que tiene esta cámara pareciera que una cámara profesional y la verdad que a mí me ha gustado la manera de que como graba la cámara del iphone xs para que un teléfono tenga éxito en el mercado la cámara frontal tiene que ser una de las mejores y el iphone x no de la obsesión es una de las mejores cámaras que yo he visto y vamos a notar aquí pues en esta foto usted va a notar de que el iphone x en el iphone xs me toma una buena foto pero y ojo que ninguno de los dos tiene filtros en la del max vamos a notar de que el ángulo es más amplio me interesa tiene que poner el teléfono bien lejos para tomarte una foto la verdad porque lo toma bien amplio si ustedes se dan nota en el max en la derecha yo pareciera que estuviera maquillado me entiendes y la verdad de que pues en el x vamos a ver de que pues se notan más los detalles de la cara pero en el max se mira como que estuvieron maquillaje esto es para algunos va a ser bueno algunos les gusta a otros no en lo especial a mí me gusta especialmente tenemos que está esta cara de indio pero la verdad es que es una es algo que trae el aixo el iphone x max pero muchos aquí podemos ver una diferencia en esta foto tomada con el 10 y con el max y vamos a notar que en el 10 y me hace el efecto distorsionado pero lo que pasa es que yo no puedo editar lo de ello no puedo editar nada en cambio con el iphone x s max ustedes se pueden dar cuenta de que yo lo que es lo que es el fondo mire aquí me lo da natural el fondo así como tomé la foto pero mientras yo voy a cambiando lo que es el enfoque se dan cuenta de que mi enfoque es mucho mejor me entiendes lo puedo llevar a un extremo ok lo puedo llevar a un extremo aquí lo conocí en instagram sand de que puse esta foto el problema y este un problema que yo he notado es de que tanto las orillas usted notan las orillas especialmente de lo que el cachete cerca del ojo pues no se mira bien se mira como que como que el cortado es muy feo me entiendes como que no hace buena la separación no es buena eso tiene arreglo me entiendes tú simplemente tú puedes traer la apertura un poco más alta me entiendes y pues ahí podemos arreglarlo un poco mente no tiene que ser al extremo me entiendes pero lo bueno es de que tú lo puedes modificar aquí ya esto incluye la cámara frontal y la cámara trasera también o sea tú puedes hacer eso es lo que me encanta es lo que me gusta de que ahora tú puedes editarlo esto es algo que ya teníamos en el 9 que el iphone pues el iphone no lo traían y pues me ha encantado esto me ha gustado y esto va a hacer que tus fotos tengan un mejor efecto se miren mejor y por la gente dígame en este este está tomando fotos en cámara profesional no vamos a probar el micrófono porque el micrófono apple reclama de que ahora es estéreo y voy a usar mi guitarra si yo sé de que la guitarra no es un sonido estéreo es mono pero simplemente le voy a dar este ejemplo para que ustedes miren cómo se escucha en ambiente y la verdad que si van a escuchar la diferencia entonces uso la guitarra como ejemplo nada más y yo sé de que es mono no es estéreo micrófono iphone x micrófono iphone x sms pero mucho estoy grabando el iphone 10 el iphone x y les di este ejemplo de la guitarra para que ustedes notaran cómo se escucha el sonido en un lugar ambiental es porque porque muchos de nosotros vamos a conciertos y cuando grabamos el audio se escucha mal en cambio el iphone x s max notamos de que el sonido es mucho más hasta mi voz pero hasta mi voz cambia mantener a se escucha mucho mejor con el iphone x s max pero eso les diga son y el ejemplo la guitarra y pues ustedes pueden otra que el iphone x ahorita pues me lo graba estándar me graba algo sencillo algo que ha hecho por mucho tiempo pero aquí en el iphone x s max lo han mejorado y es algo que a mí personalmente me ha gustado así de que hay buenos puntos por apple vamos entonces a hablar de lo malo en otro vídeo cuando compare con el 9 también vamos a hablar de cosas malas del iphone max y esto es lo que a mí no me ha gustado miren o sea la experiencia del unboxing es horrible la experiencia del unboxing porque nos siguen dando la misma misma carga lenta audífonos que ya no tiene el adaptador que vale nueve dólares pero nueve dólares son el mismo cable el mismo cubito la verdad es que yo creo de que apple ya me tiene cansado a mí de de pagar tanto dinero para que nos sigan dando lo mismo lo mismo entonces aquí son malos puntos por parte de apple muchas personas han tenido mala experiencia con el max la verdad yo sólo he tenido una la única mala experiencia que yo he tenido es la antena si ustedes notan la antena pues la señal yo en el 10 la tenía bueno y aquí en el max tengo simplemente dos barritas y en veces se me baja uno y en veces ni me llega a la cuarta barrita este un problema que yo he experimentado si ustedes se dan cuenta acá se lo voy a poner van a notar de que esta barrita pues me se va rápido o sea se va rápido cuando yo tengo el cliente que es una de las mejores y siempre ha estado a 4 ustedes se dan cuenta que se va rápido y es la única queja que el único problema que yo he tenido con este dispositivo no he tenido otros problemas ni de carga ni de face id solo la antena único problema que he tenido hasta ahorita bueno espero que este vídeo te haya ayudado a ti a identificar cosas del iphone xs max y recuerda que va a tener más vídeos en comparación con el 9 y otras cosas curiosas que va a tener este dispositivo recuerden una cosa de que cristo es el señor y él está esperando que tú venga a recibirle así de que aseguró de visitar una iglesia evangélica cerca de tu área y una vez lo hice y eso cambió mi vida gracias señores y nos vemos hasta el otro vídeo chao